Si me toca escoger entre volverte a ver, a aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que las guerras de amor siempre van a las pérdidas No me obligues a disimular que quizás no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin ti no me lo robó Cuando por fin pensó en verlo atrapado fue el que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que no te va a perderte, no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré Y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más Si no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que no te va a perderte, no sé qué pasó Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Pude haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pude haber sido yo Pude haber sido yo No hay que atorarlo siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó No llegó Me prometí que no te va a perder, no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor